Además de comentar las noticias, porque en este programa tenemos una nueva actitud positiva que nos puede ayudar a Puebla. Fíjese usted, ayer se dio a conocer el caso de que no todos los policías son ampones, cochilocos, desgraciados o cochipuercos. Hay un policía... Gracias por la aclaración tan específica. Es que los policías... Qué amable, bueno, ya deja de hacer. Pero hay policías, ayer conocimos a un policía que es un héroe sin capa. Es una nota que se llevó en Periódico Central, en Diario Cambio, porque a Puebla sorprendió el hecho de que un policía, por favor, héroe sin capa, adelante. Jesús, el oficial Jesús Manuel Reyes Barranco, de vialidad, ¿verdad? Ah, de tránsito. Por favor, pásele. Este policía, ayer, en las inmediaciones del Centro Escolar Morelos, pues vio a una niña que... Pues estaba ahí, solita, y resultó que sus papás no habían ido, o todavía no habían podido ir por la niña. Y entonces este héroe sin capa, este policía honesto, que merece un reconocimiento, se quedó a cuidar a la niña hasta que llegaron los papás, que creo son de otro municipio, por algún problema tardaron en llegar, y hubo un policía. Con un policía que cumpla su deber, las desgracias se pueden evitar. Felicidades, héroes sin capa, policía. Rubén, ¿cómo te llamas? Jesús Manuel. Jesús. Jesús Manuel. Rubén. Rubén. Oye, Rubén, ¿qué es tan lefórico? Jesús Manuel, que es un rey es barranco. Jesús Manuel Reyes Barranco. Cuéntanos, ¿estás adscrito a ese sector? ¿Cómo viste a la niña? ¿Le preguntaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya llevamos un rato trabajando aquí en la Secretaría, en el área de tránsito municipal. Nos toca cuidar la entrada y salida de los alumnos, tanto del turno matutino como el despertino. Y parte de nuestras responsabilidades es cuidar, servir, ¿no? Y lamentablemente hay situaciones que a lo mejor no están en nuestras manos, que por alguna u otra razón los papás se les llegase a complicar, pero en este caso hubo evidencia de que eso pasa. Ahí nos quedamos un ratito y creo que es parte de lo que nos corresponde. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo esperándola, acompañándola a la niña? A la niña como una hora. Como una hora. Ajá, es que eso decían los que lo vieron 45 a una hora. ¿Y cómo se da cuenta? O sea, sales, estás ahí revisando cómo van saliendo los niños, nada más es una labor como de vigilancia. Ajá, bueno, la idea primordial del servicio es dar el paso a los escolares de la escuela a la acera de enfrente. Sí, porque es agente de tránsito, ¿no, policía? Y cubrimos el paso de los escolares y de paso doble fila y demás. Dentro de nuestra responsabilidad está el servir, el proteger, el cuidar. Digo, la niña estaba solita, le pregunté, oye, ¿tus papis ya vienen? Me contestó, sí, estoy segura que ya. Digo, ¿quieres que les marquemos? ¿Te sabes el teléfono? Me comenta, sí. Pero esperamos un ratito más, por favor. Bueno, le informé a mi superior. Esperamos un rato más. Le volvimos a marcar, le pudimos marcar a la mamá, me dio su número. Le hablamos, me contestó que ya estaban muy cerca. Bueno, en escasos 15 minutos tardaron más y después llegaron. ¿Y qué le dijeron los papás de la niña? ¿Cómo se llamaba la niña? Fátima. Fátima. ¿Qué le dijeron los papás de Fátima? Bueno, creo que no. Ellos así como que decirme algo, no. O sea, no se identificaron. No dijeron, ay, perdón, es que dejé los brijoles. Llegaron mi niña, súbete. Bueno, de hecho, cuando hablé por teléfono con la mamá, me comentó que había tráfico. La razón no me la dio, ni un día más en ese tema. Simplemente le dije al papá que descendiera del vehículo y le hice la recomendación que todos somos papás y tenemos responsabilidades. ¿Pero no le cayó muy bien la recomendación? Pues no actuó de manera negativa tampoco, agradecimiento más que nada. No te dijo, vente, mi hijita, no te vaya a morder aquí en el acerco. Es tránsito. Oiga, papá de Fátima, no invente. Toda vez que dejó a la niña una hora después de la salida de la clase ahí sola, ¿pudo no haber habido policía? ¿La pudieron haber raptado? ¿Le pudieron haber robado algo? ¿O se pudo haber ido caminando y se pudo haber perdido? No, pues en esta... Oye, simplemente, ¿cuántas niñas y menores de edad no han desaparecido en Puebla en lo que va del año? O sea, solo este año. De eso estamos hablando. 277 mujeres desaparecidas en Puebla durante este año. De eso estamos hablando. De un servidor público. Un funcionario que cumplió su deber. A lo mejor a la niña no le pasaba nada y se quedaba una hora ahí esperando a los papás o hora y media. Pero a lo mejor y sí, y ese es el problema de Puebla en este momento, el a lo mejor y sí, que hacemos cosas y nada, no va a pasar nada. Pero en el a lo mejor y sí podríamos evitar muchas desgracias. Quizá como la que ayer evitó este servidor público, este agente de tránsito, que sea Jesús Manuel, que se llevó el reconocimiento unánime de Puebla y por eso lo invitamos. Y los comentarios en Facebook Live, le mando muchas felicitaciones. Pero yo lo que quiero preguntarle aquí a Jesús Manuel es qué tan difícil es cumplir esta función porque los ciudadanos estamos educados a desconfiar de los policías y de los agentes de tránsito. No los vemos como una figura que nos ayuden, sino los vemos como una figura que prácticamente nos quieren chingar. ¿Cómo ejerces o cómo es tu trabajo en el día a día con esta percepción negativa, con este estigma? Pues es más que nada la convicción de servir. Yo me levanto cada día que llego a trabajar con todo el ánimo de hacerlo positivo, de hacerlo mejor, ¿no? A lo mejor no de que se me sea reconocido como en esta ocasión, pero más que nada es la convicción de servir, de cuidar. ¿Y te has enfrentado, por ejemplo, a insultos, a que no te quieran hacer caso? Sobre todo como estás también en este caso en el tema específico de la escuela, viendo que no estén en doble fila, ayudando con el paso a los niños. ¿Te has enfrentado a esta animadversión, por así decirlo, de los ciudadanos? Ajá, contra el derecho. Ah, claro, o sea, sí, pero pues es hacer caso a comentarios negativos que no nos ayudan, no nos apoyan. O sea, dar la vuelta y continuar haciendo lo que nos toca. ¿Lo que haces es ignorarlo? Bueno, o sea, digo, no tomarlo en cuenta para que no me haya afectado en mi trabajo, en mi labor, en mis sentimientos. Y bueno, y finalmente, ¿qué iban a hacer de ahí? ¿Pasaron? ¿No les comentaron, no sé cuál era la rutina? Ya dijo la mamá que estaban en el tránsito atorados, pero usualmente siempre estaban puntuales. O dijeron, es la primera vez que me pasa, ¿no? Ya saben, típico. No, no comentó nada. De hecho, nada más dijo que se les había hecho tarde por el tráfico. El papá agradeció el compromiso que tenemos, o que tuve con la niña. Y pues, más que nada eso, y pues, ¿qué le puedo decir? No me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar, posiblemente. ¿Le había tocado otro caso así? No, siempre llegan, bueno, a lo mejor... ¿20? No sé, pues no sabía decirles, de 20 minutos, 30 minutos. Que el tema delicado de esto es que es una calle solitaria y no es... ¿Qué escuela es, perdón? El centro escolar Morelos. Por eso es que usted se quedó ahí con la niña, o sea, porque es una calle solitaria. Bueno, por lo regular es nuestra labor, es lo que hacemos. Bueno, vamos a ver.